¡Bien! Final Square Up Vamos a tratar de ganar, vamos a intentar conseguir la skin nueva Menos mal que han puesto una skin parecida a esa skin media blanquita del caballero Esa skin nunca la pude conseguir, yo era allí más malo Pero ahora que tengo la oportunidad de conseguir, aunque sea una variante Voy a hacerlo todo el mismo día, si este es el mismo día voy a jugar a full Porque también no voy a estar muy activo jugando Fall Guys Si esta temporada ha sido medio que no estoy jugando mucho Pero bueno, aquí yo me recuerdo, esta solo me salió una vez, perdí Por si acaso, perdí Me salió una vez y tengo entendido de que si tú te equivocas Ya está, te fregaste, te arruinaste totalmente ¿Por qué? Porque apenas te equivoques has perdido tiempo Te vas a caer o vas a tener que reaparecer Y ya te van a ganar Así que aquí hay que hacerlo todo perfecto, sin equivocación Incluso podría decirte que es mejor, incluso tratar de retroceder De ir un poquito más lento, ir con cuidado Porque si fallas, es mucho tiempo perdido Lo bueno es que ya estamos cerca, bien Ganamos, esta es la primera victoria Esto es el modo solitario Así que nada mal, vamos a ir a la siguiente Gol, bien, buenísimo Vamos, templo perdido, vamos, vamos, final, final Vamos a tratar de ganar Esto es un 1v1, es tipo en los eventos de ronda finales o algo así se llama Pero da igual, nos ha salido el del laberinto No suele salirte de él Pero vamos a tratar de ganar Ah, y algo que quiero decir Porque seguramente Yo creo que vamos a ganar No creo que perdamos Bueno, si no, vuelvo a repetir en el siguiente Voy a quitar el control Siento que a ver si me da lag Me da un poquito de lag y entonces, bueno Yo siento que es mejor que sea Que esté bien el juego normal Yo, a ver, yo veo el juego bien Eh, no tengo ningún lag ni nada Pero cuando ya veo la grabación y todo A ver si pues como que da, ¿no? Por eso mismo no grabo mucho con el OBS A ver, vamos, vamos, vamos Voy a ir al otro No voy a planchar, bien Bien, vamos, vamos, vamos Final, ya tenemos Ya tenemos casi la mitad de puntos Uh, final extraterrestre Vamos, vamos Hay que juntarla, hay que ganarlo Eh, me gustaría Tratar de ganarlo Yo creo que ya Ya estamos muy cerca Ya no hay más que hacer, yo creo También, eh, que también Ha sido mucha suerte Que justo en las primeras partidas Ya tenemos casi la mitad de los puntos Ya hice, eh, solitario Ya hice, eh, finales Eh, me falta creo Un dúo Dúo Pero ya he llegado a la tercera ronda Así que poco o nada importa Eh, un escuadrón no he completado ¿Sabes qué es lo malo en el escuadrón? Que me salen dos Una persona o dos Y a veces Me sale, evidentemente De las dos personas Una no está Y de esas dos personas Una se sale Y me he quedado con uno más O sea, es como si fuéramos dúo En un escuadrón Entonces, no, pues Es un poquito molesto Es un poquito, no sé Pero da igual Eliminado 6 de 8 Vamos a tratar de darle Aquí simplemente hay que estar Con paciencia Tranquilidad Buen humor Eh, si tú juegas O todo Ponte música Y va de chill, ¿no? Controla de En cuánto tiempo Tienes que saltar Y ya Nada más Ese sería Ese sería el pro tip De Keroro, ¿no? Simplemente es esperar Él también creo que O a veces salta mucho En el mismo bloque O a veces me le mete En la plancha Y a veces como que Dura un poquito más Pero bueno, no sé Yo me siento más cómodo Saltando Esperar Y en el último momento Saltar No sé Me siento más cómodo así Creo que es lo que más hago En hexagonía Así me da un poco De prueba inmensa Porque es muy largo En extraterrestre Está bien Y en exanillo Bueno, ya es un poquito De los dos, ¿no? Un poquito de habilidad Un poquito de reflejo Porque como ahí es Gira y gira Ya se muerto otro Falta que él se muera Yo no voy a morir No, no, no Yo estoy on fire hoy Además tampoco creo que He jugado mucho No he llegado muy lejos De la temporada Eh Pero igual Vamos Vamos bien Se mató Bien Vamos, vamos, vamos Bien Final de gafados Vamos, vamos Eh He tenido que pedir ayuda A unas personas en Facebook Me están ayudando Esta es la primera partida Que están jugando con ellos Yo no suelo jugar con gente O sea, con gente de verdad Yo siempre le doy a A entrar Y me empareja, ¿no? Con un aleatorio Enforrarlo Pero yo creo que esta vez Vamos a tratar de ganarlo, ¿no? Además ya Ya tengo Ya tenemos Las misiones completadas Porque me daban Bueno, 100 Por llegar a la final Ya estamos en la final Y creo que eran Otros 100 puntos Si llegaba a la ronda 3 O algo así De la De en escuadrón Así que No solo Lo hemos completado Ya tenemos el traje Pierda o gana Eh Posiblemente grave Como lo obtengo el traje O no sé Lo que no me gusta Es cuando Es de equipos Me cambian el color Porque yo soy doradito Yo en este momento Le puse los picos dorados Bien Le hemos agarrado Bueno, bueno Yo creo que podemos ganar Si le podemos agarrar Creo a ese cocodrilo A ver Vamos por aquí Si salta Creo que va a venir por acá Bien Bueno, lo agarraron Bien Hemos ganado No Buenísimo Buenísimo, amigo Yo creo que esta es la última Ah, no sé Que intenté alguna más Pero Sí En amarillo No es lo mal El color Pero la cara Como que no combina ¿Ve? Es dorado Pero bueno Ya tenemos todo Final rodado y hundido Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede Ya tenemos la skin La hemos conseguido Ha sido No, no ha sido tan difícil Pero sí Me ha costado al menos Encontrar gente Y menos mal Esas personas de Muchas gracias No sé Qué más puedo decir Ha sido increíble Sí, solo hemos jugado una partida Y ya no hemos jugado más Pero Pero bueno No sé Ha sido increíble Que justo a la primera La hayamos ganado La hayamos llevado a jugar Todo muy bien Y tenerán todo Fue en la primera Ahora estoy más que nada Gozando Jugando Además quiero ganarlo Con la skin nueva Que a ver Sí podríamos decir Que es más bonito En blanco Pero este negro Tiene los Este N-word Los gestos Ya tengo el de saltar Que está bonito Yo creo que para el siguiente video Ya voy a desmantiar Uno que otro disfraz Porque me falta No he jugado tan bien No he estado muy activo Yo no creo que obtenga La capibara del nivel 120 Me gustaría conseguir La abeja Medio dorada Pero Yo creo que hasta ahí Yo creo que llego No llego más lejos No he jugado muy activo Que digamos Al menos esta mini temporada Así que digamos Es que también he salido mucho He estado demasiado afuera Y no Sobre todo porque a veces Hay días que juego un montón Y días que nada Me voy por acá Bien, bien, bien Me voy por aquí Bien, simplemente tienes que estar Pendiente de cambiar Derecha e izquierda Nada más A veces se me complica Porque a veces Como que ya no sale El terreno Y uno cree que va a salir Pero bueno A ver en que momento Nuestro compañero se viene A ver me da pena Porque no tiene la esquina Se mató solito Bueno ya hasta aquí Todo lot Gracias por ver el video Y esto es el arenero RPG Y esto es el arenero RPG Y esto es el arenero RPG Y esto es el arenero RPG